Tiene la palabra el señor Sisto. Gracias, señor presidente. La pregunta que originalmente le había formulado a mi compañero de grupo, a Miguel Vila, era sobre la construcción de los platos 6 y 7. Y a este respecto, Comisiones Obreras publicaba el pasado mes de mayo, a mediados del mes de mayo, una hoja en la cual decía textualmente, respecto a estos platos 6 y 7, las vías planificadas de acceso de materiales condicionan las grabaciones en ambos estudios y reducen en más de un tercio el espacio útil para grabar. Tres de las cuatro puertas de decorados planificadas no permiten el acceso de vehículos rígidos ni articulados para carga y descarga. No existen espacios de premontaje. Tampoco habrá espacios complementarios y adaptados para las necesidades urgentes e indispensables de las grabaciones. No se preveían raíles para aparatos robotizados de iluminación, sino estructuras rígidas, lo que influiría de manera muy negativa en la eficiencia del trabajo. La verdad es que es un pliego de cargos importante, sustancial, lo que lleva a hacer la pregunta que le hemos formulado sobre la adecuación de los estudios 6 y 7 a las necesidades de la corporación, que es la pregunta que se le ha formulado. Gracias, señoría. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sisto. Pues, mire, creemos, no yo, sino los técnicos y los profesionales, es decir, los verdaderos expertos, los que saben de esto, más que el que les habla y más que un sindicato de trabajadores, los profesionales, los que se dedican a los ingenieros y a este tipo de cosas, pues, están convencidos de que los nuevos estudios de producción de programas de televisión en Prado del Rey se adecúan perfectamente a las necesidades actuales de radiotelevisión española y, al mismo tiempo, atiende con flexibilidad las posibilidades de evolución del futuro de la producción audiovisual. Lamento que haya, no sé, si son expertos en la materia o no, pero yo me tengo que fiar de lo que me dicen los profesionales que se dedican a esto y todos ellos, pues, dan el visto bueno a este tipo de estudio que se está construyendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo Sisto. Gracias, señor presidente. Bueno, técnicos hay para todo en esta vida, incluso políticos que acaban echando de la culpa a los técnicos de las actuaciones que realizan también. Los conocemos y los vemos todos los días, pero la realidad es que le he formulado una pregunta muy concreta, no porque mi grupo le esté acusando a radiotelevisión española de nada, sino sencillamente porque hay una controversia entre los sindicatos, entre algún sindicato en concreto, y la dirección de radiotelevisión española sobre cómo se está gestionando la política de los estudios. Y no es una polémica nueva, es una polémica que viene de antiguo. Yo recuerdo preguntarle en la décima legislatura sobre la venta de los estudios Buñuel, recuerdo preguntarle sobre el cierre de los estudios de color y demás, y de todo lo que ha venido sucediendo, y recuerdo alguna respuesta suya diciendo que, bueno, que no me preocupase que hay muchos estudios en el mercado como para poder alquilarse. El resultado ha sido que se han vendido los estudios Buñuel, se han cerrado los estudios color, no se han terminado de construir los estudios nuevos, hay dinero previsto para derribar los estudios de color, pero no hay dinero previsto para equipar técnicamente estos estudios que en teoría se están construyendo, y que además no se están construyendo conforme dicen sería lo óptimo. Claro, la pregunta que surge aquí es, ¿hasta qué punto se han atendido todos los requerimientos de todas las áreas internas de la casa? ¿Hasta qué punto no se están malbaratando recursos alquilando fuera y teniendo que dotar además con infraestructuras necesarias para que los estudios que se están alquilando fuera sean operativos para lo que son las necesidades de la radiotelevisión española? Y sin embargo, pues eso, se está dejando en mínimos la capacidad de la propia casa de producción interna, dejándola prácticamente sin estudios. La verdad es que sería una cuestión grave que esperemos que en próximas fechas pueda corregirse si al final hay un cambio en la dirección del ente. Nada más. Gracias, señoría, señor presidente. Gracias, señor Sisto. Voy a hacerle más concreto y más preciso. No obstante, un pequeño inciso. Yo pienso que la venta de Buñuel fue un acto acertado, pero le aclaro, porque siempre me recurre usted a eso, que yo no aprobé la venta de Buñuel, yo no estaba. Lo digo, bueno, para que se aclare. Bueno, dicho eso, vamos a ver, nuestra inversión en los estudios en Prado del Rey siempre se ha de entender dentro de un proceso estratégico, lógicamente, de definición de las áreas de crecimiento en la emisión de radiotelevisión española. Y usted, el proyecto de nuevas edificaciones, por lo que usted se interesa, cuyo diseño deriva del consenso de todas las áreas implicadas en la operación de la actividad que se desarrollará en estos edificios, de todas, contempla la construcción de dos estudios de producción de programas de televisión. Uno de similares características al estudio 5, que se llamará estudio 6, y otro de mayor dimensión, que conoceremos como el estudio 7. El espacio situado entre esos dos recintos estará ocupado por una edificación de dos alturas, con uso de salas técnicas y controles que darán servicio a estos estudios, incluyendo una sala de mantenimiento, además de otras zonas de peluquerías, maquillajes y camerino para personal y para invitado. El espacio correspondiente a nivel de calle será una doble altura diáfana ocupada únicamente de manera puntual por los accesos y almacenes, pero que liberará todo el perímetro de los estudios para facilitar la evacuación en caso de incendio y a la vez permitirá su ocupación por parte del personal, acceso de decorados, unidades móviles, etc. Por todas estas razones, señor Sisto, pensamos que la construcción se ajusta a nuestras necesidades y, como le digo, ha sido pleno consenso de todas las áreas implicadas en estos proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sisto. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Vera.